Las cifras oficiales aquí en el balneario La Paloma manifiestan que en estas vacaciones de julio hay aproximadamente un 10% de ocupación. Esto lo señaló la referente del centro de hoteles del balneario La Paloma, Graciela Fontana. Bueno, en este momento estamos todos vacíos, por lo menos que yo sepa. De los que estamos afiliados a la Liga, tenemos un porcentaje muy bajo de ocupación en algunos de los lugares, pero es bajísimo. Se hizo un relevamiento y aproximadamente hay un 10% de ocupación. Sí, generoso, generosamente un 10% de ocupación. Y no hay reservas, no hay movimiento. Se observó el fin de semana un movimiento inusual. ¿A qué corresponde? ¿A gente que vino de Rocha? Para tener una idea. Lo que yo he notado, incluso en cuarentena, es que hubo un movimiento distinto de gente, que no es de La Paloma, pero que no estaban alojados en los alojamientos, porque los alojamientos oficiales estábamos todos cerrados por la pandemia. Posiblemente sean propietarios de casas o que hayan alquilado casas particulares, no lo sé. En este momento lo que hay es cero. ¿La mayoría de los establecimientos cerrados, entonces? Muchos de ellos cerrados y con pocas posibilidades de abrir si no recibimos algo diferente. Fontana también señaló que hay muy poca expectativa con respecto a la temporada de verano. Cero. No hay expectativas, ni siquiera sabemos si vamos a poder trabajar, porque dependemos totalmente de la pandemia. Y por ahora estamos todos ajustándonos. Se largó el protocolo, el protocolo se está cumpliendo. Pero vamos muy mal por ahora. Somos el sector más perjudicado de todos. Y bueno, estamos aquí esperando a ver qué pasa.